Este control se va a seguir haciendo con la directora de seguridad vial, iniciativa del doctor Matterson, no tan solo acá, sino también en los barrios y en los puestos camineros. ¿De qué respeta estos controles? Este respeto a lo que ha pasado no hace mucho tiempo con un chofer de la 25 de agosto y para evitar mayores inconvenientes y para que vea la gente que sí se hacen realmente los controles. ¿Qué tipo de controles son? Y bueno, acá nosotros estamos haciendo conjuntamente con seguridad vial la municipalidad ahora hasta el momento de alcoholemia y control vehicular también, a su vez. ¿A quiénes se realizan estos controles? ¿Choferes de urbano, de larga distancia? Mire, la mayoría de los controles que se hizo hoy ha sido urbano y suburbano. Y de ahí se hizo líneas nacionales, como la de la empresa Urquiza, y líneas provinciales corta y media distancia. ¿Se ha encontrado alguna anormalidad? Pues hasta el momento no hay ninguna anormalidad al respecto. Bueno, los controles se van a llevar hoy por el día de hoy nada más, ¿y hasta qué horario? ¿O si piensa también hacer esto en el interior de la provincia? Mire, todavía tendríamos que consensuar con la directora de seguridad vial para ver la posibilidad de hacerlo en el interior de la provincia también, que sería muy bueno. Pero estos controles vamos a seguir hasta, no sé, calcule yo que una hora más, una hora y media más. ¿Los fines de semana? También teníamos pensado con ella, de trabajar en conjunto para que hagamos los controles en los puestos camineros o en los barrios donde sea conveniente hacer y en el horario tanto a la mañana, a la tarde o a la noche.